Yo me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré, anoche Yo me enamoré, anoche, 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 ano Tengo un amigo Que un baile inventó Y mucho gustará Y lo llamó Becho, becho Becho, becho Becho, becho Becho, becho Becho, becho Tú me das un beso Luego te doy dos Así se aprende Que sabroso es Becho, becho 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 Oh, lola, lola, lola Oh, lola, lola, lola Yo te quiero Pero sola No quiero a nadie más Haga de un lado 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 Fuerte el aplauso al ballet folclórico Ángeles de Agua Prieta Dirigido por el maestro Luis Ángeles Gracias maestro